Gracias, escuchamos al alcalde del Distrito Central, Papi, a la orden sobre este tema del agua. El 22 de abril recibimos lo que son las mini represas en la cuenca de Laureles. Entonces, tenemos un plan para efectuarlo, para trabajar en él, control de pérdidas, perforación de pozos, más tanques, cisternas para llevar agua sin ningún cobro a muchos barrios y colonias, pero cuando digo así, ningún cobro es de parte de la alcaldía, de parte del SANA, de parte del gobierno central, porque los tanques privados, eso nosotros no los podemos manejar. La perforación de pozos, activando otra perforadora que tenemos en el SANA, para poder dar mayor capacidad. Pero miren, así como hay problemas en la ciudad, por ejemplo, me habló el alcalde de Ojojona, le estamos perforando, el alcalde de Sabana Grande, le estamos mandando también una máquina para perforar, porque también, como lo digo, el problema no es solo en la capital, es a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ceiba, ¿dónde dejamos Ceiba? Porque ahora Ceiba, que el 45% de su agua se mantiene, se toma del río Danto, tiene una grave escasez de agua. ¿Es por eso que se ha prohibido, papi, que las pipas distribuyan agua a construcciones? Ya estamos, nuestro comunicado es, no podemos dar en los llenaderos, que son de laureles, de laureles, de divagna y lomas de toncontín, no pueden haber tanques que lleven agua para construcción, ni tampoco para uso industrial. Entonces, significa que el agua que tenemos la estamos cuidando más para uso doméstico. ¿Será prohibido? Claro, lo tenemos prohibido desde hace tres semanas atrás, un mes, para poder nosotros controlar y poder dar el uso adecuado al tema de agua para uso. ¿Cómo está la cobertura con estas medidas que se han adoptado y que también van a intensificar? ¿A cuánto está en este momento? Para lo que es el tema de la entrega de agua, hoy estamos a una vez cada siete días, todo el verano dirá hasta dónde podemos irnos midiendo cómo entregar agua así hacia más tiempo, pero estamos trabajando en adquisición de bombas, por ejemplo, en la generación 2000, ya nos van a entregar a finales de mes, principios de febrero, las nuevas bombas en la zona de generación 2000, en lo que es Cerro Grande, la zona del Olimpo que se le dice para atender mayor población. Bien, el alcalde del Distrito Central, Nasseri Afura, dialogando con nosotros sobre el tema de la crisis del agua en nuestra ciudad. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.